Piensa en mi O todo Antes de volver A pronunciar Las palabras Que te destruyeron Una vez Y que casi Pierdes la esperanza De vivir Plenamente Hasta que buscaste En el fondo Del pantano Y te reencontraste Piensa lo todo Antes de volver A cometer Los errores Que te arrebataron Lo que siempre Soñaste Pero que no estaba Destinado A quedarse Por tu indiferencia Los detalles Por tu indiferencia Los detalles Y caer Y caer Con la firme Sin que el pasado Tenga El poder De controlar La fuerza De tu ser Sontar Sontar aquello Que se terminó Y agradecer Al cosmos Por el hoy Siendo Siendo coherente En mente Y en acción Hasta la pasión Hasta lariminal La fris Sin que el Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.